El que a la constituyente, el que a la constituyente, el que a la constituyente... Braulio Álvarez, camarada, comandante en Yaracuy, comandante en toda América Latina, embajador de los campesinos productores. Ese mensaje para que el pueblo vaya a la constituyente y simular por el domingo y el 30 a votar. Y bueno, ¿no? Extraordinaria, de la historia, de la conciencia que ha llamado nuestro presidente obrero, a todos los venezolanos y venezolanas. Estamos en la posición correcta de la militancia moral y ética que nos da la coherencia, comandante presidente campesino, muchas gracias. Hoy, aquí con nosotros, uno de los tantos hombres y mujeres que tuvimos el honor de participar el 4 de febrero, el 27 de noviembre, con nuestro hermano Yolado Cabello. Y esta, diría, pasaje que estamos haciendo por todo el país, también anunciando que mañana estaremos llevando al Panteón Nacional los retos del comandante Caracha, y admiro Gabaldón, que es parte de ese encuentro de nuestra victoria, de hombres y mujeres que vieron su vida por una democracia, por amor, con cariño, con fuerza y coraje. También la constituyente que vamos al 30 de julio, es el mensaje del acto pedagógico democrático más profundo que sería siendo el mundo, y que está siendo en la tierra de su mamá. Ese llamado de paz, de amor, de cariño, con todos los factores que componen la sociedad venezolana, debe dar como resultado, definitivamente el encuentro con esa venezolana que progresa, esa venezolana de comporta, esa venezolana de libertad. Historia, presente y futuro de la revolución. Camarada Rodríguez Tierra. Con fuerza. En la constituyente, en la constituyente, en la constituyente.